Si he bloqueado el pico me pongo el combo este de la mochila de la semana 7 con el pico Que queda super bien Es que son como las 11 de la mañana, tío, entonces no hay nadie conectado Y yo no había pensado en eso Las 11 ya no son, eh, no sé qué hora es, pero... Las 11 te digo yo que no No podía haber caído gente abajo, tío Cuando me cae gente aquí abajo siempre me toca en plan un francotirador o alguna mierda así, ¿sabes? Vamos a poner esto pa' aquí Esto no se pa' dónde va No, pero hablando en serio, ese tío me desmontó, eh O sea, me cogió y me hizo lo que quiso, el desgraciado Lleando yo esos materiales... uff He escuchado construirse, pero no es tan seguro de ti A ver... ¿Qué está jugando este líder? ¿Por qué todo el mundo va mejor que yo, tío? Esto es una falta de respeto, colega He estado jugando bien, pero me metí en un escopetazo Te lo estoy diciendo, me meto en unos escopetazos, tío Que no me desestalan en el juego porque no pueden, tío No me desestalan en el juego porque no pueden, tío Del escopetazo que me meten Es que no sé si hay gente aquí Como que no me va a confiar Me desmonta la gente a escopetazos, tío Madre mía, hablando de escopetazos A ver si encuentro un rifle mejor, tío Me tengo que tirar de aquí ¿Ves? Mira Ahora mismo en la partida Creo que han pasado como 3 minutos, una cosa así Y ya quedan 40 personas Yo he sobrevivido a 60 personas Ahora mismo, si estuviera en plan para hacer los retos esos Cojo, me salgo Me salgo no, me suicido Y empiezo otra Espero 3 minutos Es lo más rápido que lo puedes conseguir es así Lo metiéndote y saliéndote de partidas Lo más rápido Porque claro, ahorras mucho tiempo, tío Mira, aquí hay un escudo grande Más para mí que para nadie Aquí vino alguien, rompió el globo Saltó y se mató Che, mira su luto ahí ¿Qué es eso? Es madera Malo de aquí Que cada vez que caes aquí, tío Tienes que pasar por pisos por cojones O sea, es como Lo único malo que tiene este sitio Es que tienes que pasar por pisos Que no está mal, ¿sabes? Cuando no te disparan 7 personas a ti solo Está muy bien, de hecho Ojo Tío Qué lagazo ¿Y qué es eso? ¿Qué está volando ahí? Ah, es un coche ¿Te has salvado de una cosa? Si, todos sabíamos que esto iba a pasar Yo no sé qué has intentado No tenía ni rifle por tener, eh A ver, me tiro de aquí Pues me va a matar Ya lo sé Si no Si no, no a esto, tío ¿A que sí? Me pasó el otro día Pero, no sé No le dimente Ahora me ha vuelto a pasar Y no sé Me he rayado Pensaba que era en plan Cosa solo de creativo Que como se me cargaba Como no sé si me está escuchando Pues ahora mismo No me estoy escuchando yo A ver, aquí he escuchado pasos No te hagas el loco Por favor ¿Quién es este hombre? Si era malísimo, tío El panda iba con dos rifles No, lo que pasa es que Cuando vas en el quad No se escucha muy bien Por eso te Pregunté Metí a 168 Pero es que iba a 200 Que es el desgraciado Madre mía Me tengo un mover de aquí ya Que no se está aspirando El tío de esto, tío De Deagle Y como que si Lo llevo a seguir esperando Me mata el cabrón Me ha dejado 17 vídeos Y ha sido porque he cambiado Al fusil, ¿sabes? Estaba fallando todos los tiros de Deagle Nada, pero tío Falta de respeto Ah, mira Hay un tío que da como un Skar Ya por la vida Era malo el cabrón No sabía ni construir, tío Mío, es que hay una fogata ¿Me la ha hecho? Me la voy a echar Para el total Para dejársela a nadie Entonces, mira Este baile es como Que no es un baile Que son varios movimientos Bueno, ahora sí hace dos veces el mismo Tres veces el mismo, ¿sabes? Son esos tres Varias veces Que es como para cuando empiece el concierto O algo así, ¿sabes? Como si fuera Un DJ de estos ¿Algo? ¿Lanzadera? No, eso era la otra partida Como si fuera un DJ de estos, tío En plan Tú vas a la fiesta Y te pones a saltar En plan Están disparando por aquí, pero Que viene siendo a mí Pues voy a tener que pasar por ahí Es decir, no me interesa, pero Ese es el que tiene la escar silenciada, tío ¿O no? Pues había leído que habían matado a alguien con un fusil Y dije yo, bueno Pues será este el de la escar silenciada, tío No sé de qué estaba jugando este tío Pero mejor para mí ¿Ves? Mira, sí que había una escar silenciada No por lo que yo te hice Pero sí que había Que es lo que importa Sí, yo tomo los míos estos enteros Si quieres te hago los tuyos ¿Qué cojones es esto? Ah, unas vales Intentar hacerte los tuyos ahora Pero pásame por what tu cuenta Es que fue eso, tío Yo no, ni lo sabía ¿Cómo cojones se me borro todo, tío? De aquí va a la izquierda, no hay gente Me voy a meter pa' punto Este se acaba de hacer la torcita Pensaba que estaba luchando contra alguien Bueno, sí que estaba luchando contra alguien Como ven el avión otra vez, tío El avión va a apagar En los dos la nueva escopeta, tío Que no sé si aquí están bailando, pero La nueva escopeta latina A ver, ¿dónde está, ratita? Es que no pienso bajar, tío No, 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 no No voy a bajar, tío No sé, quítate Ahora mismo yo tengo toda la ventaja sobre ti No te pienso bajar Pero ni de coña Ya te puedes hacer el muerto No tengo que curarme, a mí no me han tocado Estoy genial aquí, tío Bueno, mira ¿Piensas quedaré ahí abajo? ¿Piensas quedaré ahí abajo? Te lo he dicho Que a mí me daba igual Esto sí que la gano Voy a jugarlo con cabeza, tío Que si no Me la van a volar a mí Esta gente no tenía materiales tampoco, eh Por eso entiendo Entiendo que no hayan subido Porque no tenía ni uno de material, tío Me gustaría quedarme por aquí La han de hacerme una torrecita Pero no sé dónde se va a cerrar Así que Vamos a ver un poco Si yo a alguien por aquí pues lo pillo No sé quién me ha disparado ni de dónde, tío No sé quién me está disparando, tío Me está poniendo muy nervioso No sé quién me está disparando Ni de dónde Ni qué cojones se está haciendo con su vida, tío No tengo prisa por moverme, tío Tengo lanzadera Cosa es Vido esta montaña Has ganado la partida Ya está Esta es la vaina Me está Me está escribiendo un tío El tío que acabo de matar Me acaba de escribir, tío A ver, ¿dónde coño estás? Por favor Vamos a hablar como personas civilizadas Pásame que sí Tío, no sé dónde está No sé dónde me está disparando ese pibe Pero, madre mía, qué nervios Hey, ¿qué tal? Anytime Hoy maté Canta Tampo Tampardo Tampo Pansujo Tamp tu Remé Tampo 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 Tiro de aquí ¿Qué coñazo? ¿Qué cojones me está disparando con nada silenciado, tío? Va como el rifle silenciado, como el franco silenciado, tío Están dando mucho los huevos, joder Claro que sí, tengo que ir para allí ahora Oye, sí, tío Vale, los tengo aquí Uno, dos, tres Cuatro Y falta el del silenciado, que es un pesado, que solo me dispara a mí, tío No, 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 nada No, 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 nada No, no, nada No, no, nada No, no, nada No, nada Como no, yo en media otra vez No, nada No, nada No, nada No, nada No, nada ¡Hasta la segunda persona! ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, la he ganado ¡Sin materiales, Nilson, tío! ¡Dame un like, por favor! ¡Sin materiales, tío! ¡Sin materiales, tío! ¡Sin ni uno, eh! ¡Me cago en la puta!